La fiebre por la selección nacional ya llegó a la ciudad. La caravana de Ponte a la Verde está en Monterrey. Ponte a la Verde por Televisa Deportes. ¡Ponte a la Verde por Televisa Deportes! ¡México, México! Ponte a la Verde por Televisa Deportes. Desde las 5 de la tarde, la explanada de los héroes, fue el sitio donde gente de Televisa Deportes comenzó a pintar de verde a los aficionados, entregando playeras del selectivo mexicano. Así es, muy contento, la verdad ha sido una gran respuesta de toda la gente. Ahora nos tocó la Sultana del Norte y pues aquí en la Macroplaza, pues qué mejor, la gente viene y viene y no para. Un movimiento que ya llegó a Pachuca, Querétaro, Aguascalientes y su escala en la Macroplaza. La misión, despertar el apoyo a la selección mexicana, comenzando la fiesta con miras al Mundial de Brasil. En esta campaña que está haciendo Televisa Deportes es llevar obviamente los colores de nuestra selección tricolor a todo el país y hoy en Nuevo León lo estamos disfrutando, lo estamos viviendo. La dinámica era muy sencilla. Todos recibieron playeras del representativo nacional, después se unían para enviar un mensaje a una porra, teniendo como escenario los paisajes representativos de la ciudad. Si se la pusimos a la Sultana del Norte, espera la caravana en tu ciudad y ponte la verde. ¡Vamos a Pachuca! Todavía nos faltan muchos por entregar, pero aproximadamente ahorita llevaremos unas 1.500 más o menos. Ahora la caravana se va a Guadalajara para seguir vistiendo de verde la pasión por el fútbol y el amor a México y así ver y vivir las secciones del tri, claro, al lado de nosotros. Sin duda alguna, no hay otra opción. Para seguir al tri es aquí en Televisa Deportes. Pedro Caballero, Televisa Deportes, Monterrey.